Una escuela de baile nacida en Cali brinda clases para niños y niñas entre 6 y 12 años de edad, una clase pensada para pasar un rato divertido y muy activo, sobre todo en esta época que la tecnología busca apoderarse del tiempo de nuestros pequeños. Zumba Kids Hola a todos, mi nombre es Camila Fernández, instructora de Zumba Kids. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Velázquez y yo también soy instructora de Zumba Kids. Zumba Kids es una disciplina donde los niños pueden ejercitarse a través del baile, ¿cierto? También tenemos diferentes actividades que hacemos en torno al baile, pero los niños no necesariamente tienen que aprenderse una coreografía como tal, sino que la idea es que tengan un espacio donde se puedan divertir, hacer ejercicio y a la misma vez también manejar toda esta parte de la coordinación, por eso es que Zumba Kids trae tantos beneficios para los niños. Zumba Kids Entonces hay niños que ya vienen muy seguido y empiezan a memorizar sus coreografías y eso también les va a ayudar mucho para la parte escolar y otras áreas de su vida. La parte de la autoestima, aquí tratamos que los niños salgan con las profesoras a hacer las coreografías, que dicten ellos también algunas coreografías, entonces digamos que la parte de la autoestima también se ve como muy desarrollada ahí, que propongan, como dice Cata. Entonces, como te decía anteriormente, Zumba Kids tiene muchísimos beneficios, que es lo que queremos como mostrarles y llevarles a los papás para que esta actividad se pueda empezar a fomentar y la vayamos como desarrollando más fuertemente aquí en Cali. De la edad de los 4 años hasta los 12 años está la edad. ¿Cómo se desarrolla una clase? Generalmente llegan los niños, si hay niños nuevos, pues hacemos como un circulito para que ellos se conozcan, para que se integren, exacto. Ya después empezamos un poquito como la parte del calentamiento, que son dos cancioncitas para que ellos, digamos, vayan calentando un poquito y ya después se hace toda la parte de las canciones como tal, que las vamos, digamos, repitiendo como todos los días, o pues las días que hay clase, para que ellos vayan memorizando. Al final se hace un estiramiento y tratamos también a lo último como de hacer de pronto como una dinámica donde ellos aporten, nos digan qué canciones quieren traer, quieren que traigamos nuevas, si les gustó la clase, si quieren cambiar la clase, pero esa es básicamente la dinámica, la clase dura una hora. Estamos aquí los días martes de 4 y media a 5 y media, martes de 4 y media a 5 y media en Baila Fit Cali. Claro, anímense que es muy chévere, es muy divertido, sus hijos la van a pasar muy bien, van a mejorar muchas cosas en su vida cotidiana, entonces anímense que la oportunidad de Zumba Kids es muy importante y es muy chévere para sus hijos. Gracias.